¿Qué tal chavales? Vamos a ver qué es lo que se nos viene encima con el parche 12.12. Comencemos. Vale, pues vamos a ver las mejoras de campeones. A Mumu le bajan el coste de mana de la Q y le aumentan el daño de su definitiva. A Annie le aumentan el daño de la Q y también la vida y resistencia de Teebers. Blitzkran le aumentan el daño tanto de la Q como la definitiva. Heimerdinger le aumentan el daño de las torretas y también la vida de estas y reducen el enfriamiento de su E. Evern va a perder menos vida y mana con la pasiva, le aumentan la potencia del escudo y también le suben la vida y resistencia a su definitiva. Es decir, a Daisy o Margarita, como se llame en tu servidor. A Jarvan le aumentan el mana por nivel y también le reducen el enfriamiento de su pasiva. A Serafín le bajan el enfriamiento de su E y le aumentan la duración de su aturdimiento. Yo creo que a esta campeona le falta daño, pero bueno. Yorick a los zombies le van a aumentar la vida y también la velocidad de movimiento. Y a la Dama de la Niebla, es decir, su definitiva, le aumentan la vida y el rango de persecución. Fijaos que pasa de 1600 a 1200. Vale, ahora vamos a ver los nerfs de los campeones. Le bajan la regeneración de vida de su pasiva. Y también le bajan el incremento de la vida cuando este tira la definitiva. A Fiora le bajan el daño verdadero de la pasiva. A Yana le bajan la velocidad de movimiento de la W, así como la ralentización de esta habilidad. Y al escudo le bajan la potencia. A Lucian le bajan las estadísticas de daño físico y también la Q. A Singed, fijaos que la W va a ralentizar menos en early game, pero más en late. Lo mismo que la definitiva. En early game va a obtener menos estadísticas, pero en late mucho más. A Viego le bajan la curación de la pasiva y también el daño de la definitiva. A Seri le aumentan la regeneración de vida y también el escalado de esta. Pero le bajan el daño de la W. Y nos queda Velvet. Fijaos que en estadísticas le aumentan el rango de ataque, pero le disminuyen la regeneración de vida. La pasiva, fijaos que el valor de las acumulaciones pasa de 0,25 y 1,25% de velocidad de ataque nivel 18 a 0,28 y 1% de velocidad de ataque nivel 13. Y también puede conseguir acumulaciones de los súbditos grandes, es decir, lo que van en el cañón. A la Q le van a solucionar un error que parece que hacía que hiciera el doble de daño verdadero con la definitiva. A la L le van a bajar el daño por golpe. A la definitiva le bajan el daño de la explosión y también el rango de autoataque adicional que esta consigue. Le van a bajar la salud de los enjambres en early game. Y también se va a solucionar un error que tenía con respecto a su definitiva. Que parece ser que esta perdía salud cuando estaba transformada y se comía un coral épico. Que vienen a ser los del heraldo y el varón. Ahora vamos a ver los ajustes. Por un lado a Soraka le aumentan la curación de la definitiva, pero esta ya no quita heridas graves. A Yumi le potencian el escudo de la pasiva, pero le reducen la curación de la E. A Shako le van a bajar armadura y escalado de vida, pero le aumentan el daño físico de la Q. A la W le potencian el daño mágico y a la E también le potencian el daño mágico y físico. Tenemos también aquí a Katarina, pero acordaros que de esta hice un vídeo. Aquí os dejo el link por si queréis echarle un vistazo. También vamos a hablar de objetos. Fijaos que el Cosechador Nocturno ahora se va a construir con Códice Diabólico. Que es esto que tenéis aquí en pantalla. Y a la runa de Depredador, fijaos que en los primeros niveles va a tener menos daño y velocidad de movimiento. Aparte que también le van a aumentar el enfriamiento de esta runa. Pues esto es lo que hay gente. Yo la verdad es que me alegro bastante que la definitiva de Soraka no te pueda quitar los anticuraciones de golpe. También la runa de Depredador estaba muy rota, sobre todo en early game, para determinados campeones, como puede ser Singed. El nerfeo a Doctor Mundo lo consideraba innecesario, a ver, era un campeón que llevaba muchísimo tiempo estando a la mierda. Y con el aumento de estadísticas, pues oye, le dio ahí un pequeño empujón, pero tampoco fue para tanto, ¿no? Yo personalmente creo que de este parche se va a beneficiar mucho Shako. Porque fijaos que le han aumentado tanto las estadísticas de daño físico como las de daño mágico. De hecho, a la Q casi le suben el doble de daño físico, que es una barbaridad. Así que bueno, si queréis utilizar a este campeón, yo te lo recomiendo con daño crítico, porque fijo que va a pegar una locura. Y nada más gente, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.